Hola a todos jóvenes, el día de hoy estamos en Mérida, Yucatán, para conocer una obra del maestro, el arquitecto, Roberto Pizarro. Arquitecto, muy buen día. Abraham, muy buen día, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a Mérida, a la calurosa Mérida. Casi no hace calor, casi no hay sol aquí. Vamos a decir una cosa, estamos en febrero y no hace tanto calor. Fíjate a mayo. Definitivamente no hace tanto calor. Voy a invitar nuevamente a mayo a que regreses, para que veas ahí sí es lo que es el calor del bueno. Vas a estar empapada en tres minutos. Sí, 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 sí. Oye, estamos en una privada, igual en el norte de la ciudad, y la casa decidimos ponerle el pedregal, ¿no? Simplemente. Es un terreno de 25 metros de frente por 40 metros de fondo, son mil metros. Entonces la verdad es que la casa es una casa que tiene mucha fachada, es una casa muy ancha. La fachada es sur, la posterior es norte, entonces la casa se vuelca o se volca hacia la parte de atrás y hacia el frente. La casa es muy cerrada, ¿no? Este rollo que creo que en la mayoría de nuestros proyectos han visto, que nuestras casas hacia el exterior son lo más puristas posibles, lo más sobrias posibles. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí veíamos un poco cómo era la arquitectura hace... Algunos ayeres. Hace algunos años. Sí, sí, sí. Y de repente se vuelve mucho más sencilla. Sí, mucho más sencilla, de líneas menos complejas, menos abruptas, menos recargadas. Entonces, bueno, esta casa es bastante grandecita, tiene algunas particularidades que vamos a ir viendo. 25 metros de frente, tiene por ejemplo este pequeño zaguán que ven en la parte de aquí, que es mucho del tema de las casas del centro. Era que salías a la calle a tomar el fresco, ¿no? Salías a la calle, agarras tu sillón y te ponías en la calle a mecerte, a ver a la gente pasar, ver la vida transcurrir, etcétera, etcétera. Entonces, como esta es una privada y aquí puedes transitar libremente en tu bicicleta, caminando, etcétera, etcétera, porque hay un guardia, hay una caseta, hay una serie de cosas. Entonces, pues decidimos un poquito retomar este espacio de afuera, ¿no? En donde te puedes casi casi salir a la sombra y sentarte, ¿no? Aquí ves como la vegetación nos gusta mucho, este árbol existía y también nosotros cooperamos con esta vegetación lateral que de alguna manera te va armando, te encapsula, te atrapa para llevarte al acceso, ¿no? Como tenemos mucho frente, pues logramos hacer una cochera de tres autos y en un extremo manejar los servicios que están en lo que sería el poniente y en lo que es el este, manejamos este hall de ingreso y una serie de cosas que te vas a ir viendo, ¿no? Esta casa, yo creo que podemos hacer dos tomas o dos videos porque hay dos maneras de entrar. Te platicaba yo hace un rato que muchas veces el problema que ocurre es que la gente de alguna manera tiene su acceso, el acceso de invitado, su principal y su acceso de servicio. En el acceso de servicio casi casi abres la puerta, pateas el burro de planchar, mueves la no sé qué, entonces estás ahí metiéndote en cola, ¿no? Sí, 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 sí. Y lo que nosotros hicimos acá es dar un acceso del día a día que es el acceso que vamos a ver en un momento más, que es el acceso secundario, el acceso por la cocina, pero que le hicimos un cuento allá y también tienes el acceso principal. Ahí sí, casi casi A o B, como tú quieras podemos entrar por cualquiera de las dos. Vamos a entrar primero por la principal porque se ve muy agradable. Vamos a entrar por la principal y luego entramos por la otra, ¿no? Entonces, te digo, son puro volumen, volumen ciego, marcial hacia el exterior, con este juego de diferentes alturas. Es que ven cómo se ve la luz, ¿verdad? Sí. Muy intensa del sur. Y tienes algunas cosas que son blancas, algunas cosas que son este color como vechito, ¿no? Que es un, creo que es un liso de coret, ¿no? Ah, coret. Esta como pasta, como que imita un poco el chucum. Otra vez la piedra galarza que veíamos en el video de la última casa, nada más que en otro formato. Este es un formato más pequeño. Nuevamente el piso son travertinos, travertinos, este, no me acuerdo si este es Puebla otra vez o es Veracruz. Son mármoles nacionales en formatos de 30 por largos libres o en formatos de placa, ¿no? Y van a ver otra vez, si nos siguen en el canal y si han visto algunos de los videos que hemos hecho, el tema este lo remates, ¿no? Abres la puerta, chocas con una cosa, giras. Nunca cuando abres la puerta se te vende toda la casa. Siempre tienes estas zonas vestibulares, recibidores, estos espacios que son el preámbulo a lo que se viene, ¿no? Fíjense cómo la sombra está justo ahí donde están las sillitas. De hecho, acá, esto normalmente está así. Ah, esto está bueno, jóvenes. Porque esto es, te digo, este es el hall de ingreso. Aquí te puedes sentar a esperar a que venga alguien, te reciba, platique, no sé qué, sino que tengan que entrar a tu casa. Y luego tienes todo ese gran muro de madera que esconde en una sección en la parte lateral derecha el ingreso hacia lo que es la habitación de la recámara de visitas, ¿no? Que hoy en día la recámara de visitas realmente está adaptada como si fuera un gimnasio. Pero el chiste es que sea una recámara de visitas, ¿no? Interesante. Es muy generoso este espacio, ¿no? Hablábamos de los 4 metros, ¿verdad? No, esto tiene más. Este yo creo que tiene mínimo 4.50 por 4.50. ¿4.50? Sí, 4.50. Sí, está bastante más generoso, ¿no? Fíjense cómo entra la luz a través de esa ranura de la puerta. Que también hay un detalle que también nos gusta mucho. La puerta, que es esta pieza de madera, de pronto nunca llega al muro para interrumpir. O sea, se interrumpe como para decir que el mismo material que está adentro está afuera. Entonces se ve cómo pasa el material. Celebramos que el material pase dejando esta herida de cristal, ¿no? Un tema que la vegetación pues no ha crecido, una serie de cosas. Pero bueno, tienes este ingreso, rematas con este volumen de madera. Y este volumen de madera te da una visual en un lado y te obliga a girar hacia el otro lado. Entonces empieza a, ¿cómo llamarle? A introducirte a las entrañas del bicho, ¿no? Empiezas a caminar por acá. Tienes esta pequeña cava de este lado. Y tienes esta celosía que te entredeja a ver este bar. Bueno, tienes este puente. Y tienes este gran espacio que es una sala a doble altura. Solamente sala. Este espacio es más o menos 5 por... Yo creo que si tienes 5 y 5 tendrá 10 metros. A ver, vamos a hablar. Teníamos 25. Si yo le quito dos pasillos, me quedan 23. Si yo hago 1, 2, 3, 4, 5 edificios, son 5 por 4. Más o menos 4, 4 y 4, 50 tendrán de ancho. Entonces este espacio tiene un poquito más de 9 metros de largo y un poquito más de 6 metros de ancho. A doble altura. ¿Pero 6 hasta dónde? ¿Hasta la escalera o del ventanal a dónde? Imagínate que son 6. O a la viga. A la viga. ¿De viga a viga son 6? Sí, son 6. A lo mejor son 5 y fracción. Luego tienes el pasillo o la circulación de 1,20 y luego tienes la escalera de 1,20. Entonces todo el espacio, estamos hablando de 2,40 más mínimo 5, son 7 metros y medio. Mínimo. Y tienes un poquito más de 6 metros de altura. Las alturas de entrepisos son 3 metros, la doble altura. En esta casa es un poquito más de detalle. Si te fijas, por ejemplo, el área social, que es esta en la que estamos, tiene unas rejillas. Todo el aire acondicionado es a través de una serie de rejillas. Es un equipo que se le llaman Fall & Coil, en donde los equipos están en la parte de arriba. Hay un plafón y tenemos estas rejillas de inyección y de succión o de retorno. Entonces todo es un plafón en esta zona. Sí, es un gran plafón. Oye, qué impresionante lo cerrada que es la casa hacia afuera, pero está llena de luz. O sea, este patio se vuelve una linterna. Sí, sí, sí. Es prácticamente lo que platicábamos hace un rato, que la mayoría de las casas que hacemos en este rollo de hacer las terrazas y de tener esta comunicación con el exterior y buscar la luz y buscar la luz, siempre tratamos esto, que sean espacios como muy fluidos, como muy continuos, muy iluminados, llenos de claridad. Llenos de claridad. Esto es un gran espacio social. La escalera es otra vez esta alfombra que de alguna manera se desdobla hacia abajo. Y todo lo que ven aquí es la estructura que se requirió para lograr que la escalera no se mueva. Y esto es estructura de PTRs de 4x4 pulgadas, de 10x10 centímetros, en donde lo que decidimos, encima se le ponen unas tablas de madera, de madera dura. No estoy seguro si es Alamo o Zapote. Y el chiste es, bueno, queríamos simplemente ver la estructura, ¿no? Si habíamos gastado un montón de esfuerzo mental en hacer la estructura por parte del estructurista, pues preferimos que la escalera se viera, ¿no? Que se vea cómo se creó. Y está apoyada solamente en dos puntos, ¿verdad? Solo está apoyada ahí. Buena. Nos podemos colgar, para saber que no vibra ni nada. Entonces, este, bueno, aquí esta puerta que ven acá, es el remate, es la puerta de la cocina. Entonces vamos a llegar a la cocina. Tienes, este, esta gran sala no tiene comedor. Entonces vamos a explicarles, la casa tiene, en la cocina tiene el comedor. Esta es una casa que yo le llamo una casa de fiestas. Es una casa social, en donde tienes allá el bar. Luego esa cristalera da a una especie de grill, o una barra exterior para hacer un grill. Y tienes este espacio que es sala, una gran sala a doble altura. Y todas estas puertas también se pueden abrir. Estas se pliegan, son unas puertas como tipo tijera que se pueden abrir de lado a lado. Y otra vez puedes lograr un gran espacio de, vamos, vamos a hablar de 9 por 6, más 6. Estás hablando de 9 por 12, a doble altura continuo. A doble altura. Está gigante. Sí, gigante. No sé si quieras que vayamos a la cocina. A la cocina. Vamos a la cocina para que la veamos. Y este patio juega un papel importante en el proyecto, ¿no? Sí. Porque este es el muro de la cochera. Sí. ¿Verdad? Y fíjate que es lo que te quería decir. Esta casa tiene dos maneras de entrar. En el acceso principal al cual llegamos. Y en el acceso secundario, que es el del día a día. El acceso secundario es cuando llegas de la cochera. Y por flojera, usas la ruta más breve. Y la ruta más breve siempre es hacia la cocina. Entonces dijimos, en lugar de que desde la cocina o desde tu tránsito de tu garaje a la cocina estés pateando cosas en un lugar oscuro, en un lugar triste, vamos a hacerle todo un cuento a esa llegada. Y entonces el cuento es ese, que por esa cristalera que ves por ahí, pues por donde ingresas y entonces tienes esta vista a este patio. Ah, buenísimo. Entonces es tu primera impresión cuando llegas a la casa. Porque el día a día, pues es la casa de los clientes, no es la casa de los invitados. Claro. Y entonces este patio me funciona como ese alejarme del ajetreo, como ese filtro entre la calle y la casa, pero también me ayuda a inyectarle luz. De acuerdo. Y otra cosa que igual me ayudó a este patio, es una curiosidad, es que como este es un gran espacio social, aquí estaba el tema de dónde poner el medio baño. Y lo que nosotros pensamos era que el medio baño también podía tener algún tipo de cuento. O sea, el ir al baño, el alejarte del bullicio, de la fiesta, de la copa, del relajo, también podría tener algo así como padre. Entonces también, así como cuando llegas en el servicio o cuando llegas más que en el servicio, en el día a día, ves el patio, pues también cuando vas al medio baño, también ves el patio. Entonces, lo que decidimos fue que este muro de madera se fuera hacia el otro lado. Si te fijas nuevamente, hay una grieta, una ranura nada más que aquí es satinada para que no te sochen, para que no te miren. Pero se ve como la piedra entra y como el muro de madera se interrumpe y ahí detrás de eso pasa algo más, que es el medio baño. Entonces, cuando hay una fiesta aquí, cuando hay un evento acá y la gente están tomando el trago y la gente quiere ir al medio baño, simplemente sale por aquí. ¿Quieres venir? ¡Qué bueno! El medio baño queda afuera. Claro. Está adentro, pero no está adentro, ¿no? Entonces, aprovechas este espacio, este patio, ¿no? Y luego, haces así y descubres el medio baño, que seguramente no vas a esperar a que este sea el medio baño, pero bienvenido al medio baño. Y te iba a preguntar, ¿cómo llego así? ¡Ah, buenísimo! Y si te fijas, es el mismo muro de la cochera, que es el mismo muro de piedra, que es la misma silueta que por adentro y por afuera es piedra, ¿no? O sea, es como el purismo de... El muro de piedra es piedra, adentro y afuera, aunque sea falso, aunque sea recubierto, sigue siendo piedra. Es de piedra, es de mampostería. Ajá. Entonces, luego tienes este gran espacio con esta pérgola, con el tema de la iluminación, donde el inodoro está casi que hacia un lado. Tienes esta gran barra, este gran elemento, como una masa que se asentó, en donde tiene una jardinera en la parte de atrás, en donde el espejo, otra vez, como en los videos que acabamos de ver, nos gusta el tema de los espejos flotando y no que sean... Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de muro a muro, hay estos espejos que tienen estos pequeños elementos arriba y abajo y casi, casi parece que la vegetación pasa alrededor de, ¿no? Y bueno, estás escondido, ¿no? O sea, ahí se ingresa y me equivocó, pues estás un poco ahí como replegado, ¿no? Estás ahí como... Sí, 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 te ves, pero no te ves, ¿eh? Y está chévere, porque además, si te sientas aquí y ves esta belleza, pues puedes verla... Ah, ves de lado a lado, la ventana. Claro, y ves la vegetación también. Este es como un baño perraza. Todas las plantas naturales. Está padre. Está buenísimo. Es el mejor medio baño que hemos visto en el quejo. Sí, está muy... Está diferente, está chévere. Y si te corren de tu cuarto y ya todo está lleno, te cabes aquí. Te cabes aquí, ¿no? Sí, sí, sí. En un colchón. Saca un catre y descansa acá sin problema. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y la piedra también, hay que... Hay que ver cómo se vuelve como una sola... Sí, es una gran masa, ¿no? Esto es un mármol. Esto es un mármol exótico, que se escogió específicamente para que había una serie de contrastes y de similitudes con este de 30 por largos libres, que es travertino, con la galarsa y con esto. Estás como que en la misma gama cromática. Sí. ¿Y cómo soportas estos espejos? ¿Qué tipo de apoyo tenemos aquí? Simplemente son unos tubos de acero inoxidable. Ok. Son como unos tensores de acero inoxidable, ¿no? Un tensor rígido de acero inoxidable. Y tienes que fijar la estructura. Un bastidor de aluminio. Muy bien. Y tiene su propio aire acondicionado, que es muy importante. Sí. Venimos por acá. Es que les vamos a la cocina. Es toda una experiencia. Y no te mojas, que eso es muy importante, ¿verdad? Que está diseñado con una cubierta en la parte de arriba, pero que no solamente es una... Así es la extensión de la misma losa. Ya, ya, ya. Si quieres, podemos ir a la cocina. Vamos a la cocina, vamos a la cocina, si quieres. Vamos. Además, déjame cierro acá. Perdóneme. Genial. Esta es otra casa terraza, jóvenes. Sí. Las casas terraza del maestro Pizarro. Pida la suya. Esta es la cocina. Y si te fijas, de aquí venimos muro de madera. De aquí venimos del garage. Claro. Ya, ya, ya. ¿Ya viste? Ajá. Y detallitos y pesadeces, si quieres salir un momentito. Ajá. Mira esto. Qué bonito esto. ¿Ve cómo viene la pérgola? Ese remate. ¿Ve cómo viene la pérgola? Ajá. El remate verde, el remate petrio. Y luego la pérgola parece que da la vuelta en la puerta. Ah, bien. Al final, no es la misma, pero es la misma, ¿cómo llamar? Es la misma textura, ¿no? Es la misma textura de la... De este ritmo de un lleno y dos vacíos y así te vas. Como no, en este caso es un lleno y un vacío, un lleno y un vacío. Me parece que se raya y se repite en la puerta. Es muy alineado, ¿verdad? Claro. Sí, está todo así, milimétricamente perfecto. Se teje. Sí, sí. Y me gusta que del otro lado también tienes un remate. Claro. Ese remate verde es bien bonito. Que este remate verde realmente, como es el acceso principal, ese debería ser el acceso de día a día, tiene el elemento verde, la raya, la viga y algo que... La misma posición del muro que sobresale hacia allá, otra vez, como en la casa que acabamos de ver, los muros te dicen para dónde debes de ir, ¿no? O sea, la misma... El mismo material explota el tema de las circulaciones y de los énfasis. Ok. Estos bloques los están pintando, pero bueno, al final todo esto es un gran bloque blanco que tiene bodega, acceso al patio de tendido, el área de donde están los transformadores y demás. Entonces, vamos por acá. Yo lo que te decía, que el chiste es que esto todo el tiempo esté abierto. Entonces, cuando tú llegas, pues tienes esta vista, ¿no? Entonces, creo que está más interesante abrir la puerta para entrar con tus compras de tu garage y en lugar de estar viendo qué pateo y qué oscuro y qué no, llenarme de este patio de luz y casi casi sentir que el patio de luz está junto a mí. Genial. Le diste un gran patio al recorrido del día a día también. Entonces, detrás de esto, hay un cuarto de un lado, pero se entra por otro lado y esta cosa que ves aquí, esta puerta que está dentro abierta, tiene la alacena. Ok. Y esto sigue por acá. Espero que estemos viendo la distribución, jóvenes, porque está muy ordenada, ¿verdad? Sí, sí. Es muy ortogonal todo el proyecto. Sí, todo el proyecto es así. Normalmente saco unos entre ejes y eso trato de respetar, de que sean las coincidencias arriba y abajo y busco la manera. ¿Qué era lo que te iba a decir? Porque aquí tienes dos líneas muy potentes, dos ejes, que son los límites de la cochera. ¿Verdad? Sí. Es como una C otra vez, ¿no? Entonces, tienes el vacío que responde al espacio central, que es el patio, la sala comedor, o en este caso la sala doble sala, la terraza, el garage y en los otros extremos tienes recámaras. Ya lo vas a ver más adelante, pero este bloque es los servicios abajo y la recámara principal para arriba. Ya. Y el otro bloque son las recámaras de los niños arriba y abajo es la recámara de visita, el ingreso, el hall, etcétera, etcétera. O sea, es que son... Y el espacio central es lo común, es... El área social. Genial. Y esta es la cocina. Eso se le llama orden, jóvenes, orden en tus piezas. Esta es la cocina. Que la cocina tiene esta isla desayunadora, tiene esta isla de trabajo, que es la que estás pasando, y más adelante tiene el comedor. Ah, este es el comedor. Ya. Pues muy cómodo. Sí. Y este es un comedor que sí se usa, ¿no? Que muchas veces el comedor sirve para enlistar las actividades que jamás la utilizan, ¿no? Otra vez la piedra, ves como la piedra da la vuelta, sale para el otro lado. Acá tiene la cocina, que no sé si te acuerdas que veníamos del muro de madera, que el muro da la vuelta y tiene inserto algunas cosas, como la zona para café, la zona del micro, el doble refrigerador, etcétera, etcétera. Ah, que esta es una idea interesante, ¿verdad? Cómo se vuelve esta zona con la repisa, como para estar sacando quizá productos, ¿no? Y utilizándolos muy bien en el microondas. Sí. Me agrada. Y otra vez, está grande el espacio, está claro el espacio. Esta crujía que tiene, un poco más de 4, ¿verdad? 4.50. 4.50. 4.50 tiene cada crujía. 4.50. Ah, perfecto. Fíjate cómo circulas muy bien entre esas. 1.20. 1.20 libres. 1.20. Realmente, el mínimo en la casa que vimos hace poco, que no se acuerdan, se llama Casa del Retiro, aquella de Doña Beatriz, una muy bonita casa, ahí nos fuimos al mínimo, el mínimo son 90 centímetros. Entonces, eran 60 centímetros de paso, 90 centímetros de paso, 60 de barra, 90 de circulación, 90 de barra y otra vez 90. Aquí no, son 60, 1.20, 1.20, 1.20. Porque tenemos más espacio. Tenemos más espacio. Normalmente, la casa que vimos del Retiro era para una persona. Aquí esta es una casa más grande que requiere más volumen de gente. El volumen de gente tiene tráfico, hay trabajo, hay trabajo por este lado, requiere que pasen algún tiempo personas. Entonces, la casa se abre al norte, tiene esta vista, por ejemplo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Emilio. Tiene esta vista que es hacia, es norte y este. Entonces, te abren esquina la casa para poder mirar hacia lo que es el jardín y para mirar hacia esta terraza techada que es la que estábamos platicando hace un rato. Riquísimo. Entonces, toda esta fachada es norte, por eso tan bonita la sombra. Sí. La misma casa te da sombra porque el sol viene del sur. ¡Qué buenísima! Este bloque, este muro que ves aquí también son servicios. De un lado tiene un baño de piscina y del otro lado tiene una bodega. Y aquí se puede un poquito entender lo que veíamos al frente, ¿no? De las crujías. Claro. Estos ejes muy fuertes en donde todo pasa. Sí, lo que decías del orden, de los espacios, las coincidencias. O sea, el garage coincide con el patio interior. El patio interior coincide con la zona de la escalera de la doble sala, con la terraza, con el ancho de la piscina, con el ancho del bloque remate de los servicios. Nuevamente, aquí puedes ver mármol, que es travertino. En este caso hay unas partes que son de pequeño formato, otras que son de gran formato. Nuevamente, como te decía, piedra galarza. Estos son decks sintéticos. No sé si es otra vez Newtek Wood o alguna marca similar. No son maderas de ingeniería, son polímeros. Tiene plásticos veneciano y algunos elementos de viniles imitación madera o de aluminio imitación madera, como todas estas piezas que estás viendo acá, de estas puertas que se pueden abrir y cerrar. Ay, ay, ay. Ahí se ve el sistema constructivo que es los aceros, ¿verdad? En la parte de arriba, sí. El gran claro se resolvió con los aceros. Ok. Porque estás hablando de más de 9 metros. Entonces se resolvió con los aceros y adentro le metimos el plafón. Si te fijas, esta es la altura, esta es la altura real. El alos acero se ve allá, cruza hasta el otro lado y el plafón agarró la altura baja. En ese espacio entre el plafón y el alos acero es donde están los ductos para poder hacer la inyección y la recolección del aire. Y en esta parte, pues manejamos la pérgola como un falso plafón, pero arriba decidimos dejar el acero, la lámina, hincada nada más. Es un juego ahí como de escalas y otra serie de cositas. Esta viga está fuertísima. Sí. ¿Es una sola viga? Sí. Parece que sí, ¿verdad? Es una sola viga, sí. ¿De 12 metros? Sí, un poquito. Bueno, esta no sé si la... O sea, normalmente la viga viene de 12 metros, pero esta en especial, no sé si al final tiene un empate que no lo logramos ver. Que no se ve, ¿verdad? O se hizo un poquito más grande porque el claro tiene más de 12 metros. El claro, según yo, tiene 13.50 o 13.80. Es impresionante este claro. Qué buen espacio. Y de aquel lado tenemos una barrita. Y tenemos estas celosías. Estas celosías se giran y se abren. Dependiendo del volumen de gente, puedes hacer una fiesta solo allá, puedes hacer una fiesta allá y allá, puedes hacer una fiesta solo acá o puedes hacer una fiesta en todo. Cuatro fiestas en una. Sí, sí, sí. Puedes manipular las cosas. Estuvo muy pensada así la casa, para fiestas, para reuniones. La casa es el regalo que se dio mi amiga para cuando cumplió 40 años. Qué bonito. Y ella quería una casa para fiestas, para reuniones. O sea, a ella le gusta mucho el tema de las reuniones sociales. Era la popular de la escuela. Es correcto. Excelente. Sí, sí, sí. No, pues aquí está, ¿eh? Todo el espacio del mundo. Sí. ¿Y la piscina qué media tiene? Está muy grande. La piscina tiene 9 metros 20 por algo así como 4.50 igual. Me gusta mucho jugar con el tema de las proporciones. 2-1, 3-1, dependiendo. En este caso la piscina es 2-1. Ok. Y te digo, normalmente lo que hacemos es, en estas privadas nos dan una serie de restricciones. Por el tamaño de la casa puedo resolverla sin tener que irme más para atrás. Claro. Lo que hicimos fue tomar el ancho de la casa, quitarle las dos restricciones, entender el programa arquitectónico y dividir en crujías iguales. Entonces, se te cuenta, son cinco crujías y ya voy diciendo, bueno, aquí voy a poner tal cosa, en estas dos voy a poner esto, en esta voy a poner tal cosa. Y así voy logrando como la composición. Entonces, queda algo muy sencillo de ejecutar, muy fácil de leer también. Y para que no exista duda alguna, también le pongo los famosos letreros de museo, ¿no? Oye, la piedra está aquí porque acá pasa algo, aquí la madera es tal cosa. O sea, que la misma, para mí es como una señalética arquitectónica, ¿no? Los mismos objetos te van diciendo qué son o para qué sirven. Está buenísimo. Señalética arquitectónica. No, 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 no.